Creo que hemos tenido suerte. Vitaly Chernenko, inmunólogo. Está trincherado en el consulado ruso y quiere que lo saquemos de allí. Y pensar que estaba aquí. ¿Nos será útil, doctora? Es bueno. No tanto como yo, pero conocí a Amherst y su trabajo. Tiene una mente... singular. Posee una perspectiva de la que yo carezco. Entonces es prioritario. Aviso. Está abandonando la zona segura. ¡Ay, bismía! Esta te va a encantar. Una Matasanos, una tal Candle, o ese que se llama Elis, o Lau. No sé, siempre los están cambiando. Pues quiere recuperar unos informes médicos de una clínica local. Son archivos electrónicos, claro. Y los ordenadores no funcionan. Así que no pueden hacer nada hasta que alguien entre ahí, los encienda y se descargue los archivos. A las compañías de seguros les va a encantar. ¿No te parece? Agente, estamos interceptando canales de radio del LMB. Parece que han recibido el mensaje del inmunólogo, igual que nosotros. Investiga al consulado e intenta localizarle. Identificaremos posibles escondites. ¡Fuego a distracción! ¡Aquí, seguid atacando! ¡Atacando al enemigo! ¡Mantened la presión! ¡Es mi poder! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Disparad! ¡Abreciado! ¡Le han dado! ¡Detenadles! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Abreciado! ¡Abreciado! ¡Ahhh! ¡Guenas back! ¡Transerapia vs Ki Beta! ¡Gracias! 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 ¡Fuego de cobertura! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre de hielo! ¡Tenemos muchos enemigos! ¡Dios! ¡No veo una mierda! ¡Au! ¡Seguid atacando! ¡Vamos! ¡Elegid objetivos! ¡Estoy regalando! ¡Hemos perdido ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Vamos! ¡La cabeza fría! ¡Vamos! 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 Estamos descargando sus datos. ¿Qué es esto, doctora? Son... archivos de mapeado de ARN. No sé para qué, pero es de Chernenco. Hay datos de genoma a patadas. Agente, lo necesito todo. Advertencia. Antramedidas detectadas. Estableciendo... Advertencia. Privilegios de red anulados. ¿Dónde está? Agente, la descarga se ha detenido. Nos han hackeado. Agente, lo que sea que te ha hecho eso es tecnología Sheik. Lo que significa que hay alguien cerca con tecnología Sheik. Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo. Recupera esa tecnología y con ella los datos de Chernenco como sea necesario. ¡Necesito recargar! ¡Cargaos los cargados! ¡Acabar con esto! ¡Ciaco! ¡No! ¡El objetivo ha caído! ¡Señor me ha encedido! ¡Faula, que trae! ¡Hombre, que trae! ¡Hombre, que trae! ¡Gran la patita, manas! ¡Matadlo! ¡Ahí! Mando, una pegadora. Mando, una pegadora. Mando, una pegadora. Necesita ayuda. Mando, una pegadora. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me heo una mierda! ¡Mierda! ¡No puede! ¡No! ¡No puede! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Alerta! ¡Tecnología SAID detectada! ¡Sincronizando con tecnología SAID! ¡Alerta! ¡Estableciendo conexión con la base de datos! ¡He conseguido archivos de la tecnología SAID de ese agente! ¡Me llevará días a analizarlos, pero tienen algo! ¡Da miedo! ¡Me alegro de haberlos conseguido! ¡No te alegres tanto! ¡Nos han quitado a Shernenko delante de las narices! ¡Bueno, tengo sus notas! ¡No le necesito! ¡Por el momento, al menos! ¡Oh, hay tanta información aquí! Tenemos confirmación de que el dinero mortal no es natural, sino artificial. Concretamente tomó la investigación de su colega Shernenko sobre modificación de genomas de virus en un espacio virtual. Le hizo un par de cambios y metió el resultado en un replicador de proteína industrial. Lo que salió fue un virus funcional que podía modificar para obtener el máximo efecto. Es decir, para matar mejor. Aquí, Daga. Cambio. Te recibo, Daga. ¿Qué tienes? Un avistamiento confirmado de Bliss en el recinto de la ONU. Aquí viene lo bueno. La última posición del LMB en la isla es el último lugar al que esperábamos que fueran los... Nos ha tocado el gordo, agente. Tenemos imágenes del propio Bliss. Algo de propaganda. Le gusta mucho el sonido de su voz. Será capullo. Aquí tienes. Ahora, mira. En el propioécimo nadie. Hasta el principio debe hacerlo. Mira la persona del stopización. Gracias.